Oración de agradecimiento a Dios La debemos restar siempre para agradecer a Dios todas las bendiciones recibidas y entrar en contacto espiritual con nuestro Creador La armonía de la naturaleza me enseña Señor a través de ella, Madre Ficunda me invita también a entrar en relación con mis hermanos y me enseña a acoger en mi corazón todo lo que tiene las características de la diversidad en la creación todo está en su lugar incluso los opuestos están bien integrados y armonizados gracias a Dios te agradezco por enseñarme a través de las criaturas el difícil arte de la inclusión y por alentarme a abrir mi corazón a los opuestos para que ellos también puedan formar parte de mi vida la gran orquesta la gran orquesta es la creación guiada por ti su director perfecto eleva y difunde por todas partes su alabanza arrastrando incluso al hombre más alejado de ti en el mismo himno de la gracia amén recuerda suscribirte al canal darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios amén yo my yo a a